Y comenzamos a hablar, sí señor Junto a la venta de hierro viajito Duro, pero dura bien Guayate yo Ojo su voz Así Me enreden tu pelaraña Después me enreden tus piernas Como soy enamorado Siempre ando de puerta en puerta Más tiempo y por la ventana La que dejaste entreabierta Te amarré de la cintura Y después vencé tu cuello Muy lento llegué a conmigo Perdón me salvé tus pechos Ahí me falló la memoria Como a todo un caballero Fui del baño a la cocina Paseándome ya sin ropa Llevaba tres días sin whisky De tequila ni una gota Abrí hasta la cafetera Tratando de hallar el vino Pero se me espantó el vicio Cuando apareció el marido Y me pilló Bien desnudito Gritó la hembra Es un bandido Malditos perros Casi me alcanzan Y desde lejos Me corrió Me enredé en tu telaraña Después me enredé en tus piernas Como soy enamorado Siempre ando de puerta en puerta Más tiempo y por la ventana La que dejaste entreabierta Te amarré de la cintura Y después besé tu cuello Muy lento llegué a contigo Perdón me salté tus pechos Ahí me falló la memoria Como a todo un caballero Fui del baño a la cocina Paseándome ya sin ropa Llevaba tres días sin whisky Y me tequila ni una gota Habría hasta la cafetera Tratando de hallar el vino Pero se me espantó el vicio Cuando apareció el marido Y me pilló Bien desnudito Gritó la hembra Es un bandido Malditos perros Casi me alcanzan Y desde lejos Me corrió balas Y duro con lo duro Como el león Ahí no va a subir ¡Soye! 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 Gracias.